Sean bienvenidos al Museo Intenerante Tierra de Dinosaurios. Hoy vamos a tener algo para ustedes los medios de comunicación. Vamos a empezar por aquí, a lo cual. Por aquí vamos a tener algo que se llama amonite. Este amonite es más viejo que los dinosaurios. Todo esto lo vamos a poder encontrar en el Museo Intenerante Tierra de Dinosaurios. Así como una amonite real. Lo que vemos aquí es una amonite real. Que ustedes van a poder tocar el día de suicidio. Prácticamente en Tierra de Dinosaurios lo que necesitamos es que ustedes vengan. Y vean todas las maravillas que tenemos en cuanto a información y dinosaurios. Tierra de Dinosaurios es un museo itinerante para todas las edades. Estamos de lunes a domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Con los precios realmente accesibles para toda nuestra ciudadanía de victoria. Ok. ¿Las personas podrán tocar este tipo de...? Claro. Claro, todo el mundo va a poder tocar este ejemplar. Así como en las diferentes salas hay más cosas que están tocando. Es un museo totalmente interactivo. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que más podemos ver aquí. Lo que vamos a poder ver aquí son diferentes tipos de fósiles. Vamos a poder ver fósiles de brea, permineralizados, fósiles indirectos, fósiles directos. También vamos a recalcar que vamos a tener fósiles totalmente mexicanos. Esta pieza que tenemos aquí es de un Belafrons guahuilense. Aclaremos que en México también encontramos varios especímenes de dinosaurios. Así como tenemos también vértebras, tenemos troncos, tenemos peces. Nuestra sala de peces es prácticamente dedicada a peces encontrados en México. Ok. Aquí vamos a encontrar un Mauricio Saurio. Un Mauricio Saurio. Todo lo que ven aquí vamos a tener las réplicas originales y algunas piezas también son originales. Ok. También tenemos diferentes actividades en las cuales vamos a estar con toda nuestra familia. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. Ustedes más o menos, ¿cuánto creen que pudiera haber pesado dinosaurios? ¿Entre dos mil recícitos? Más o menos unas 15 toneladas. El más pequeño pudo haber pesado casi 45 kilos. ¿Cómo podemos saber si realmente toda nuestra familia puede cazar los dinosaurios? Pues aquí lo podemos hacer en tierra de dinosaurios. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos los medios de comunicación que están aquí entre presentes. Vamos a ver entre todos cuánto podemos llegar a pesar a los ríos. Casi llegamos más de la media tonelada. Y entre todos nuestros medios de comunicación llegamos a los 526 kilogramos. Prácticamente estamos pesando una parte proporcional de un dinosaurio. Ok, así como es en diferentes actividades que podemos tener, vamos a encontrar diferentes piezas originales. Piezas en huellas que la gente va a poder tocar. Aquí prácticamente tenemos una huella de un dinosaurio. Ok, ¿sí? Todo esto lo van a poder tocar. Somos un museo que al final de cuentas, ¿qué quiere este museo? Que ustedes sean parte de este museo. Tenemos nuestra famosa huella o galleta. Esta es una huella original. Así como también nosotros tenemos un hueso original de dinosaurio de hace 65 millones de años. Este es totalmente mexicano y es de un Belafrons coahuilense. Ok. Todo el mundo va a poder hacer esto. Prácticamente los esperamos aquí en tierra de dinosaurios. De este lado vamos a ver este famoso Belafrons coahuilense. Si se dan cuenta es un escala real uno a uno de cómo era este dinosaurio mexicano. Así como también vamos a poder tener diferentes dinosaurios que podamos encontrar aquí. Es así que tenemos al famoso T-Rex, al famoso Triceratops y vamos a poder estar en las vértebras de un patagotitán. Todo esto lo vamos a poder hacer en tierra de dinosaurios de lunes a domingo. De las 10 de la mañana a las 18 horas. Y una duda o pregunta. Ahorita nos están preguntando aquí en la transmisión cuánto es el costo para entrar aquí. Si tienen alguna pregunta. Sí, el costo es de 99 de entrada general. Y tenemos la promoción de los niños. Van a estar al 2 por 1. 2 por 1 por el tema del buen fin. ¿A partir de qué edad es? ¿A partir de qué edad empiezan a parar? De los 3 años se me ha dado. Calenciales de Minapán van a tener un descuento especial también. ¿En qué área son los recorridos o cómo van llegando? Como van llegando pueden ir ingresando. Prácticamente todo el día tenemos los recorridos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Al decir que cerramos a las 18 horas no quiere decir que no van a poder ingresar. A las 18 horas se cierra la taquilla como tal. Así que si tú tienes tu boleto hasta que ingrese la última persona es cuando vamos a poder tomar ese recorrido. ¿Y estarán aquí en la capital tamoliteca hasta el día? Día 30 de noviembre vamos a estar. De las 10 de la mañana a las 18 horas. Aparte de todo lo que vimos también vamos a tener movimientos reales animatrónicos de varios dinosaurios. Eso más adelante lo vamos a ver y ojalá y cuando nos visiten los van a poder apreciar. Les vamos a dejar nada más una probadita para que ustedes nos visiten en Tierra de Dinosaurios. Y bueno pues amigos de Dinosaurios. Hola que tal amigos de Sentido Común, Sentido Conurbado y Sentido Común Frontera. Mi nombre es Isaías Álvarez. Estamos aquí en el Poliforum de Ciudad Victoria. Como pueden ver estamos en la exposición Tierra de Dinosaurios que ha hecho un recorrido por Tamaulipas y varias partes del país. Un lugar pues donde puedes aprender sobre la vida de los dinosaurios aquí en México y en el mundo en general. Puedes traer a los pequeños, a los niños. Es una exposición completamente interactiva. Y pues se les hace la invitación para que vengan a disfrutar con su familia. Les recuerdo desde el lunes a domingo. Están aquí para que aprovechen y pues se venga a disfrutar. Miren nada más que chulada. Esto es un tamaño real. Obviamente no es. No son huesos reales, no es un esqueleto real. Pero es el tamaño equivalente al dinosaurio que existió hace millones de años. Miren. Aquí hay una pistita para los pequeños que se den una vuelta arriba de un dinosaurio con ruedas. Los dejo con estas bellas imágenes. Mi nombre es Isaías Álvarez. Me encuentro con mi compañera Brenda Ramos. Le mandamos un cordial saludo a nuestro director general, Mauricio Fernández Díaz, que nos está viendo en estos momentos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.